Hola compañeras, con no sé, en este año, ¿cómo lo has sentido? Hola, bienvenidos a otro video más, el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo, cómo ha sido este primer año que llevo de casado En este año que llevamos de casados, han pasado muchas cosas en mi vida yo ya estaba en el último año de mi maestría, esa es una de las cosas que han pasado en este año tuve la bendición de poder terminar con mi maestría porque era un proyecto, una parte académica que yo ya tenía comenzada y que por supuesto necesitaba concluir, no por la excusa del matrimonio o por estar casada, pues le iba a dejar de lado Ahora, este año he seguido trabajando, entonces he seguido mi trabajo, me he mantenido ahí y al igual que el cookie, pues también él está en su trabajo Siento sinceros, no ha sido un año así como muy fácil que podamos decir realmente fue un año sencillo, fue un año en el que todas las cosas se dieron muy fácilmente no, para nada En realidad en este año siento yo que no hemos como aprendido tantas cosas del matrimonio no hemos tenido como oportunidad de poder conocer cosas más grandes como la convivencia diaria, como todo lo que conlleva las responsabilidades no, porque nuestra situación laboral es lo que ha generado el hecho de que yo trabajé en una oficina 8 horas Estoy en la gorila Estoy en la gorila Y es más de 8 horas, porque son mis 8 horas de trabajo, 2 horas de comida, una hora mínimo de trayecto de mi casa al trabajo y después una hora mínima del trabajo a la casa entonces realmente ha sido complicado Mi esposo, pues bueno ya algunos saben, es maestro de educación primaria tiene la bendición de haber conseguido después de muchísimo esfuerzo ya su plaza como docente aunque tristemente pues ya sabemos como es la situación de las plazas al menos acá en México, ni en Guerrero, así es como se maneja, no cuesta muchísimo el poderla conseguir tardó mucho él para poder tener la oportunidad de tener esa plaza gracias a su esfuerzo, que él pudiera presentar el examen que presentó gracias a Dios porque anteriormente pues las plazas eran como que tenías que juntar mucho dinero para poder comprarla y pues obviamente él no tenía la posibilidad económica y él por haber terminado en una escuela particular no se le daba la oportunidad de presentar ese examen entonces cuando se abrió esa oportunidad él se preparó, aprovechó y gracias a Dios pues la pudo conseguir pero pues obviamente la plaza no se la dieron aquí cerquita entonces él tiene que estar en un pueblito muy retirado viaja todos los fines de semana, es muy cansado para él y solamente nos vemos los fines de semana y cuando tenemos oportunidad como lo vieron en el video anterior de que se venía lo del día de muerte si tuvo más días para poderse quedar es cuando pasamos más tiempo juntos en sus vacaciones, en sus días de puentes cuando hay días feriados se puede quedar un día más o a veces una semana y es el tiempo que hemos pasado juntos pero él tiene dos días para poder venir pero yo tengo que estar en el trabajo en esos días entonces sí es como complicado realmente si no, no pasamos tanto tiempo porque entonces yo me quedo todo el día en el trabajo y de igual manera no podemos convivir tanto y a eso, agregale que tenía todavía el año en el que tenía un día donde además del trabajo iba yo a clases pues prácticamente no nos veíamos nada y también tenemos la bendición porque a nosotros nos encanta de verdad es maravilloso para nosotros poder tener apostolados dentro de la iglesia trabajamos también dentro de la iglesia para enseñar en nuestra parroquia estamos apoyando al grupo de jóvenes de la Pastoral Juvenil Mercedaria de la cual también tenemos la hermosa grandísima bendición de ser fundadores de esa pastoral y estamos en el coro de 7 de la mañana andamos como que estamos y no ahí nos va a fusilar el Víctor Eterna Difusión que es la Radio Católica de la Arquírisis de Acapulco Víctor ahorita también te está apoyando en Periódico Maradentros también nos ha pedido apoyo para eso ya que nos ha complicado muchísimo no hemos podido apoyarle con las notas no hemos hecho programas ya ya desde la página también nos desentendimos muchísimo también estoy en un proyecto de noviazgo exitoso que ya he visto videos con nuestros amigos donde tenemos este hermoso apostolado de poder dar ahorita lo que estamos haciendo es más que nada a través de nuestra página de Facebook donde damos consejos a los novios a través de nuestra propia experiencia basados en la doctrina católica y trabajamos con otros grupos de jóvenes de novios que también están como en la misma sintonía que nosotros y ese proyecto que pedimos de noviazgo tenía la bendición también de haberse apegado a lo que es la pastoral familiar entonces estamos trabajando ahorita con pastoral familiar tenemos proyectos para trabajar con pastoral vocacional entonces está muy padrísimo es una gran bendición tener tanto trabajo para el Señor pero tristemente sí el hecho de tener tantas actividades en el fin de semana que es cuando tengo yo un poquito más de tiempo porque son menos horas las que trabajo en fin de semana y que es cuando mi esposo puede venir y pasar tiempo que puede venir y pasar tiempo él aquí conmigo pues lo dedicamos para todas estas actividades entonces la verdad tenemos muy poquito tiempo para poder pasar juntos que lo que hacemos es ir al cine vemos películas en la casa nos encanta mucho esa parte de ver películas platicamos así como que a grandes rasgos todos nuestros problemas lo que pasa en mi trabajo lo que pasa en su trabajo de él los planes que tenemos de que tenemos idea de cómo vamos a ir creciendo en el trabajo yo le hablo ahorita de los proyectos de mi titulación de preocupar que vamos a juntar el dinero vemos las cuestiones de nuestro departamentito a ver cómo vamos a ir con los gastos porque de verdad se nos complica muchísimo y más el hecho de que yo tenga que estar gastando tanto pasaje de mi trabajo a la casa todos los días y él cada fin de semana todo lo que gasta también cuando viene desde ya para acá y de aquí y para allá también cada fin de semana aparte de ser muy cansado también si es mucho gasto entonces no hemos tenido como oportunidad tampoco de ahorrar tanto entonces este año ha sido muy ajetreado entonces estamos de verdad muy agradecidos con Dios porque tenemos mucho movimiento estamos muy bienidos estamos muy cerca de él estamos a pesar de la distancia en contacto tenemos la fortuna de que donde él está a pesar de que no hay señal por ejemplo de teléfono anteriormente le habían dado otra comunidad donde estábamos en cero comunicación o sea de verdad él estaba allá y yo no sabía nada de él hasta el fin de semana cuando ya venía bajando entonces era muy deprimente no puedo estar en contacto y aparte mucho nervio porque la situación acá en Guerrero no es tan tranquila que digamos por sí nos preocupa mucho la violencia y él no sabe toda la semana qué está pasando entonces no sabía si yo cada vez que iba al trabajo realmente regresaba yo no sabía de él cómo estaba allá en su pueblo entonces era muy complicado este primer año de casada he subido de peso mucho mucho no sé si es a lo mejor porque luego salimos a comer mucho más con el cookie a la calle de lo que era antes más nerviosa o si ya me siento señora y por eso estoy subiendo de peso pero he subido mucho mucho de peso he tenido que adaptarme a no pensar nada más en mí porque aunque antes éramos sí los dos como novios pero ahora ya como casados tengo responsabilidades ahí con él entonces aunque llegue muy cansada la noche del trabajo tengo que procurar siempre que su ropa de él esté limpia para cuando él llega cuando estoy yo sola pues a veces es como que ay bueno si quiero tener toda la ropa en la cama la hago para un lado y me duermo en el lado donde no está la ropa pero bueno ya estamos con él pues obviamente no tengo que tener el cuarto donde estamos limpio, aseado que lo encuentre bonito todo y pensar también en que le tengo que hacer de comer cuando él llega esperarlo porque a veces llega muy tarde porque el camino es largo me costó al menos cuatro meses acostumbrarle a decirle esposo a mi esposo porque pues ya seis años de que fuera mi novio pues bueno era como raro decirle mi esposo y he aprendido a despertarme en las mañanas con los fuertes estornudos del cookie es mi despertador porque pues yo ya sabía que él estornudaba muy fuerte pero pues no estaba acostumbrada a tener que levantarme con ese bonito despertador entonces las primeras veces me asustaba bastante mi despertador así como de oye que te pasa y le pegaba pero ya he aprendido a acostumbrarme a eso y también mi abuelita y yo creo que también todos los vecinos se han acostumbrado que todos los fines de semana se levantan con los estornudos del cookie pues en este año de casados hemos vivido muchas cosas tanto buenas como malas siento yo bendecido porque siento que no ha pasado tan lento el tiempo sino muy rápido quizás porque hemos hecho muchas actividades juntos tratamos de aprovechar el tiempo que se puede por la cuestión del trabajo a veces yo no estoy en la semana con mi esposa pero eso no es obstáculo o impedimento para aprovechar el tiempo que estamos juntos cada vez que yo vengo a trabajar cuando vengo a trabajar si hay ocasiones en las que me deprimo me pongo triste porque estoy lejos de ella en la semana no la veo aunque me comunico con ella a través de Facebook o de Whatsapp mandándole mensajes pero no es igual al estar con ella físicamente ¿Has aprendido algo nuevo de mi? de que no sabías de cuando no habías lloré que tanzca pues ya sabía casi todo ¿y algo nuevo? este no nada que roncas ¿quién te roncas? que roncas dije no ronco ronco poquitos ¿te vez si ronca? poco mucho poco no roncas mucho ¿no roncas 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 lo van a ver todos aquí en la cámara ¿era como te imaginabas en nuestras casadas? algo ha sido un poquito mejor ¿por qué te ríes? no sé no hay falta que conmigo ha sido un poco mejor ya que ¿por qué me amas tanto la cámara? maravill no sé qué decir empezó en este año de casado cinco kilos seis kilos más ¿pero por qué? por la angustia de mantener una familia porque mi esposa aquí está muy rico y me hace comer puras cosas muchas cosas de casados hemos administrado nuestro dinero ya lo compartimos mutuamente y pues quizás no sentimos tan pesados los gastos porque todavía no quizás no tenemos hijos todavía pero quizás cuando vengan vamos a tener que dejar de hacer algunas actividades como ir al cine porque vamos al cine creo cada fin de semana todas las películas que están en la cartelera la vemos han dado cuenta lo más difícil para nosotros en todo este primer año definitivamente ha sido la distancia el tener que estar tan lejos el no poder compartir tanto tiempo como nosotros quisiéramos y dentro de esto también ha sido complicado el tener que lidiar a veces hasta con los malos comentarios de la gente porque hay muchas personas no sé si malintencionadas por qué razón lo hacen que si nos han llegado a hacer comentarios de que por el hecho de estar lejos nosotros podríamos caer como en algún tipo de infidelidad ya sea de parte de mi esposo o de parte mía pero estas cosas definitivamente hemos aprendido a lidiar con esto teniendo muchísima comunicación uno bastante también uno por el otro dándonos lo que nos pasa no dejamos de platicar no dejamos de orar estas son las cosas más importantes para nosotros el estar siempre en comunicación no alejarnos nunca de Dios en todo este año ha sido nuestra meta y estamos muy satisfechos con eso procuramos nuestra oracional la oración como pareja hacemos rosario juntos vamos a la Eucaristía vamos al Santísimo entonces mientras él y yo estemos en comunicación constante y tengamos muchísima confianza y que nunca nos alejemos de Dios para él y para mí esto nos funciona entonces es algo que podríamos aconsejar para las parejas que estén pasando lo mismo que nosotros y pues hasta aquí el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho esto que compartimos con ustedes déjenos sus comentarios si les gusta que hagamos videos de este tipo para seguirlo realizando o si les aburre también platíquenos para ya no estar haciendo este tipo de videos y si les gustó denle me gusta compartan el video con más personas para que también nos puedan dejar sus comentarios por si hay alguien que ustedes conozcan que nuestra experiencia les pueda servir para darles ánimo suscrita al canal suscríbanse canal de mi esposo se los dejo en la cajita de descripción para que también se puedan suscribir a su canal y recuerden que tengo página de facebook donde me pueden encontrar como oficial monte.com donde escribo muchas cosas comparto fotos hago transmisiones en vivo y hay muchísimo contenido exclusivo tanto mío como de mi esposo y de mi abuelita que muchos son fans de ella nos vemos en el próximo video muchas gracias por todo bye chau